En un país de fábula vivía un viejo artista que en una flauta mágica tenía su caudal. Tan pobre y tan rústico que el mísero flautista dormía en copas de árboles por falta de un hogar. Y los pájaros de la selva le venían a despertar. Y los pájaros de la selva le venían a despertar. Y el viejo flautista tocaba su ver diciendo a las aves con gran altivel. Yo también soy un pájaro viejo que lleno de trinos el aire verenal. Yo también he volado en la vida sin rumbo y sin nido donde emparedar. Vosotros cantáis en fechas de amor. Yo canto amargura de mi corazón. Vosotros cantáis en fechas de amor. Pero una noche trágica durmió su triste abuelo sobre el pomposo vértice de un árbol secular. Y entre un fragor o riso no cayó una luz del cielo. Y el miserable músico durmió en la eternidad. Ni los pájaros de la selva consiguieronle despertar. Ni los pájaros de la selva consiguieronle despertar. Las aves cantaron y el viento lloró. El viento y las aves copiaban su voz. Y el viento y las aves copiaban su voz. Y el viento y las aves copiaban su voz. Y el viento y las aves copiaban su voz.